Estudiar una carrera nos permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades. También encontrar nuevos horizontes personal y profesionalmente. En este episodio averiguaremos si los estudiantes saben y conocen a cómo enfrentarse al mundo laboral. Esto es... ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! Chicos, ¿qué estudian y en qué año van? Estudio odontología y voy en cuarto año. Administración y Negocios Internacionales y cuarto año también. ¡Excelente! ¡Oh, ya! ¿No todavía gradándos? ¿Gradando? No. ¿Todavía no? Tampoco. Todavía les faltó un poquito. Bueno, ni modo. Ya casi. Muy bien, chicos. ¿Por qué es que decidieron estudiar esa carrera en la que están ahorita? Depende. Una es porque le tienen miedo a los dentistas y la otra es porque me gusta devolverle la sonrisa a las personas. ¡Ay, qué bonito! Sí, te necesitan. ¿Y tú, Daniel? Pues a mí porque siempre desde pequeño me gustó todo lo relacionado con finanzas, cómo funciona el dinero y me gusta el hecho de hacerlo crecer. Excelente. Ya llevan cuatro años dentro de su carrera. ¿Qué es hasta ahorita lo que más les ha gustado y una cosa que menos les haya gustado de su carrera? Lo que más me ha gustado creo que es ir a brigadas, ir a las clínicas y lo que no me ha gustado es el estrés. Porque hay pacientes. Ya saben, ayúdenle para encontrar pacientes de una vez. ¿Y a ti, Daniel? Pues todo el tema numérico, creo. El cómo los números sí te enseñan, cómo va tu negocio, cómo puedes hacerlo crecer, cuánto estás ganando, cuánto estás gastando. Creo que es todo lo que más me ha gustado de mi carrera. ¿Y lo que no te ha gustado? Los recursos humanos no me gustan mucho. ¿Qué estudias? Nutrición y estilo de vida. ¿Primer año o segundo? Segundo. Segundo año. Entonces tú estuviste en esa etapa en donde hubo algunas dudas, ¿verdad? ¿O no las tuviste? No, sí las tuve. Incluso desde un principio yo no sabía qué estudiar. Me vine porque quería ser a Zapata, entonces quería estudiar algo de idioma. Pero estando aquí creo que los planes de Dios son diferentes. Y se abren las puertas de una manera en la que pues yo no puedo explicar. Solamente he estudiado nutrición y no sabía ni el por qué. ¿Y hasta ahora te está gustando mucho? Me encanta. Desde el primer día de clases que yo entré, dije bueno, jamás en mi vida pensé que nutrición me fuera a gustar. Creo que es una carrera en la que puedes ayudar a otros. Dinos, ¿por qué decidiste estudiar enfermería? Porque de esta forma conozco el funcionamiento del cuerpo humano y si hay alguna enfermedad poder tratarla, pero sobre todo prevenir las enfermedades. Excelente. Prevenir enfermedades es algo que está de moda y que también es más importante. A veces me está que sanar, ¿verdad? Ok, ¿y qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita de tu carrera? Es ver cómo se puede tratar alguna enfermedad quizá usando los fármacos, pero sobre todo promoviendo un estilo de vida más saludable. Dinos, ¿qué estudias y en qué año vas? Ok, estoy de educación preescolar y voy en segundo año. ¡Uy, qué excelente! Muy bien, Sari, cuéntanos por qué escogiste esta carrera de educación. Sí, porque me encanta trabajar con los niños y creo que es una edad muy bonita para trabajar cuando están chiquitos. Ay, sí, a mí también me gustan perros de lejitos. Bueno, cuéntanos, hablando laboralmente, ya un poco más profesional, ¿qué áreas de oportunidad tú has escuchado, has investigado, sabes, que tiene esta carrera de educación preescolar? Ok, puedo trabajar en un kinder, en una guardería, como con niños especiales, cuidándolos. Ok, excelente, es un área muy bonita, trabajar con niños sin duda es algo muy especial. ¿Me podrías decir un personaje de la Biblia que tú conozcas que haya tenido algún oficio? Este, Mateo era cobrador de impuestos. ¿Y de qué manera crees tú que puedes usar tu carrera, en este caso enfermería, para poder servir a Dios? Pues considero que en el momento más vulnerable es cuando las personas están más receptivas. Entonces, más que curar una herida física, curar el arma. ¡Qué bonito! Sin duda, enfermería es una de las carreras que tiene esa oportunidad para poder compartir del amor de Dios con los demás. Y espero que tengas la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. ¿Y alguna manera en la que tú creas que puedes ayudar a los demás a través de, o servir a Dios a través de tu carrera? Ok, yo creo que puedo servir a Dios mostrándoles su amor con los niños. En lo personal me gustaría ser, siendo misionera, pero con los niños, y pues mostrándoles a Dios y a su vez haciendo lo que me gusta, que es estar con ellos sencillamente. Pues ayudando a los que no tienen y compartiendo su mensaje. ¡Excelente! Pues yo ya tuve la oportunidad de ayudar, por ejemplo, creando pequeños emprendimientos en comunidades que lo necesitaban. Y creo que es una buena forma de compartir el amor de Dios también. En la Biblia podemos encontrar diferentes personajes que sirvieron y ayudaron a los demás a través de sus oficios. Así como ellos, hoy nosotros podemos servir a Dios por medio de nuestras carreras. Y bueno, esto fue... ¡Al Cien! ¡Gracias por ver el video! Gracias.